Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Bain y aquí estamos de nuevo en Starcraft 2 para continuar con la campaña. En la última misión Fractura en el Cielo, la plataforma orbital en la que anidaban los Zerg voladores ha sido destruida. Ahora los cielos estarán despejados cuando te enfrentes a la Reina de Espadas. Ha llegado la hora del enfrentamiento final. Parece que vamos a por la última misión de la campaña. ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me alegro de verle en pie, general. Bueno, ya veremos cuánto dura. ¡Os traigo un regalito, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque hay cosas por las que merece la pena luchar. Vamos a ver qué nos comentan del artefacto. Hemos tardado mucho en reunir todas las piezas. Y ahora que está entero, este cacharro me da mal rollo. Sé a qué te refieres. Cuando lo miro, es como si oyera voces en mi cabeza. Cuanto antes acabemos con esto, mejor. De acuerdo. Ahora mismo este artefacto es el arma más poderosa del universo. Y vamos a utilizarla. Ojalá este maldito trasto viniera con un manual de instrucciones. Podríamos estar alterando la continuidad espacio-tiempo y nosotros sin enterarnos. Relájate, Tychus. Esto no es ciencia ficción. Pues a ver qué comenta Tychus a mayores de lo ya dicho. Al final. ¿Estás listo? Lo estoy, socio. Joder. Nos cargaremos a la reina de espadas. Auténticos héroes. Incluso puede que el viejo Mengs te indulte. Que te quede claro, Tychus. Si Valerian tiene razón, y este artefacto puede salvar a Kerrigan. Me la voy a llevar de aquí. ¿Me oyes? Te entiendo, Jimmy. Sé que piensas que puede ser como antes. Pero con la que ha liado. Bueno, algunas personas no se merecen otra oportunidad. Yo decidiré eso. Que sea Tychus el que nos diga que no merecen otra oportunidad. Tiene tela. A ver qué dice Warfield. Meng siempre dijo que usted era el diablo en persona. Pero usted se ha jugado el cuello por hombres que en otras circunstancias le habrían dado caza. A quien hay que llevar ante la justicia es al emperador. Yo solo quería que la gente viviera en libertad. Luchar al lado de un extraño. Recibir el fuego enemigo. Aguantar hombro con hombro. Eso nos hace iguales en la guerra. Es un honor luchar a su lado. Eso significa mucho para mí en general. La verdad es que sí. A ver qué dicen las noticias. Señoras y señores. Hoy es un día triste en la UNN. Lamento informarles de que anoche Donny Vermillion ingresó en el centro de salud mental del dominio, en Coral. Aunque se desconoce la naturaleza de su crisis mental, sabemos que solo llevaba puestos los calcetines y se dice que tenía en su poder el manifiesto del emperador Mengs y un bote de mantequilla de cacahuete. Te deseamos lo mejor, Donny, y que te recuperes pronto. Mientras, yo tomaré el relevo como presentadora. Soy Kate Lockwell y esto es la UNN. ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! Pues parece que Kate al final se ha hecho con el control. Igual que pasó en las misiones anteriores, no tenemos ni mercenarios nuevos, ni investigaciones, ni nada en el arsenal. Puesto que no tenemos créditos para mejorar absolutamente nada. Así que, lancémonos a por la última misión. Parece que mi fe en sus habilidades está justificada, comandante Rhaenor. Ahora debemos dar el golpe final. Use el artefacto para neutralizar a la reina de espadas y acabe con esta masacre. Muy bien. Nuestro objetivo es proteger el artefacto a toda costa. Iniciemos. Los zapadores están trasladando el artefacto Sel Naga a la base del grupo de colmenas principal. Afianzaremos nuestras últimas defensas a su alrededor. Por desgracia, cargar el dispositivo para atacar a la reina de espadas llevará bastante tiempo. La información de la fundación Moebius sugiere que los Zer serán atraídos por las emanaciones de pulso del artefacto. Cuando esté activado, todos los Zer de la zona intentarán llegar a él frenéticamente. No podemos aguantar un ataque Zer prolongado con lo que nos queda. Puede que el artefacto no sea de ayuda. Según nuestra información, puede generar una nova de energía, capaz de matar a cualquier Zer dentro de su radio. Joder. Tarda en recargarse después de cada uso. Si no, esto sería fácil. Tendrá que activar la nova de energía manualmente. Por suerte emite una frecuencia subsónica, así que seremos inmunes a sus efectos. Activado o no, me vendrá bien toda la ayuda que consiga, general. Recordad, que reina sigue ahí fuera esperándonos. ¿Cómo olvidarlo? Misión actual, todo o nada. Me has traído el artefacto, Selinada. Qué bien que me hayas ahorrado la molestia de buscarlo yo misma. No podemos con tantos. Habrá que usar el artefacto. Una defensa impresionante, pero no lo suficiente ni por asombro. Mis tropas son innumerables y las tuyas se reducen cada minuto. Esto solo puede terminar de una forma. Muy bien. A trabajar. Todo el mundo. Comandante, pronto los Zerg intentarán atacarnos. Debería construir búnkeres y entrenar más unidades cuanto antes. Si la cosa se desmadra, use la nova de energía para limpiar la base. Se recarga bastante rápido, así que no dude en usarla. Vale, metamos soldados en los búnkeres. Y preparémonos. Por aquí vamos a hacer lo mismo. Deberíamos reforzar bastante las defensas. ¿Cuánto tiempo tarda? Varios minutos. Por aquí tenemos estos búnkeres también, aunque sea con dos soldados. Tú por aquí, tú por aquí. Seguramente por aquí abajo también me hayan sobrado dos que mandar. Adelante. Tenemos además dos cruceros de batalla. Vamos a desplegar a las átropos hacia los flancos. Varios vikingos para defender la posición contra estos bichos que andan paseándose por aquí. Por aquí vamos a desplegar algún soldado más. Y por aquí un par de Tors. Perfecto. Tiene 10.000 de recursos. No creo que nos sea el problema de recursos. Vamos a poner todas las mejoras que tengamos disponibles. Producimos recursos rapidísimo. Eso está muy bien. Ya los habrá. Cada vez produciremos más rápido. Vale, los Thor por ahí, las tropas por aquí, estos por aquí. Mercenarios no tenemos disponibles. Uno de vosotros que me consiga torretas de misiles desplegadas por aquí y por aquí. Para defendernos frontalmente de cualquier ataque volador. Aparte de tener lo que tenemos. Bien. Buen trabajo. Vamos a sacar dos cruceros de batalla o uno. Vamos a desplegar un Thor en cada flanco. Vosotros por aquí también. Bien. Tenemos a los vikingos defendiendo el centro de nuestra base. Cualquier unidad que se nos cuele, la eliminaremos. ¿Dónde tengo VCs desocupados? Tú. Vamos a plantar disruptores, sí, que también nos pueden ser muy útiles. Vamos a plantar uno aquí. Y otro en el otro flanco. Con ponerlo yo diría que por aquí debería ser suficiente. Bien, los médicos trabajan a destajo. Bien. Bien, porque los ataques empiezan a hacerse más fuertes cada vez. No, todavía no quiero activar la nova de energía. Aunque pronto no nos quedará más remedio. Vamos a utilizar a los vikingos para neutralizar estos bichos. Vamos en el 12%. Vamos bien. El Thor no lo quiero en vanguardia. Por aquí. Vamos a reforzar las posiciones con un antiaéreos. Adelante. Perfecto. Por aquí que se repare el búnker. Y también necesitamos antiaéreos. Mientras estén ralentizados no tenemos problema. Atrás. Bien. Por el momento vamos aguantando. Vamos a sacar nuevos VCs y una nueva mula. Vamos a enviar a los vikingos a neutralizar a este bicho. Están por todas partes. Tenemos bastantes recursos. Quizás podamos permitirnos nuevas tecnologías. Vale. Tú. Vas a ponerme... Uno de estos me vendría bien. Tenemos bastante visibilidad, la verdad. Pero bueno. Nunca está de más verlo en el radar. Cuando se acerquen. Vale. Tenemos que estar atentos a donde esté el bicho ese. Vale. Tenemos a un crucero de batalla ahí. Estupendo. Vamos a desplegar más tropas de combate por el medio de nuestra base. Orugas. Para esto quiero a las átropos. Para esto tienen que valernos las átropos. Para este tipo de misiones. De eliminación. Vamos a traerlas para aquí. Y por el momento tengo tres. Sí, van a ser tres. No llueve mierda. Esta la podemos neutralizar de manera sencilla. Así que vamos a hacerlo. Si no podemos pasarlo muy mal. Ese soldado ha muerto. Vamos. Abrid fuego. Al menos sabemos que no van a utilizar unidades voladoras. Curaos vamos a necesitar refuerzos. Sacamos tropas adicionales aquí. Ahora me encargo de eso. Después de neutralizar la amenaza. Fuego. Por el momento nuestras tropas aguantan. Siguen poniendo defensas. Pero bueno, mientras sean defensas antiterrestres no pasa nada. Nuestras átropos se encargarán. Que ahora que lo pienso, cierto. No pueden atacarnos por aire. Solo por tierra. Vamos a plantar una torreta lanzallamas por aquí. Esa torreta Nidus va a caer rápido. De hecho ya ha caído. Vamos a por las otras. Han salido varias. Y vamos a utilizar nuestra superioridad aérea para neutralizar las amenazas. Vale. Por aquí, por ahora, vamos bien. Por ahora. Vamos a por la oruga. Eliminadlo. Vamos ya en el 25%. Retirada. Volvemos a la base. Nos reuniremos con los nuevos átropos. Después de conseguir nuevos depósitos de suministros. Vamos a desplegarlos por aquí. No lo dudes. Adelante. ¿Dónde están mis vikingos? Han caído. Y no me he enterado. Ah, no. Están aquí. Adelante. Fuego. ¿Qué es eso? Da igual. Venid a por el bicho. Fuego los misiles. Bicho neutralizado. Me gustaría tener quizás unos pocos vikingos más para hacer esto más rápido. Es hora de que me encargue personalmente de tu fallecimiento. No me convence mucho tu idea. Reina de espadas. Pero bueno. Átropos. Al combate. Vamos, fuego. Eliminadla. Te arrepentirás. La hemos conseguido neutralizar. Por aquí necesitamos un búnker que sustituya al que ha caído. Vamos a neutralizar esas orugas. Adelante. No tienen antiaéreos. Fuego. Oruga neutralizada. Vamos al otro flanco. Rápido. Quizás nos podría venir bien desplegar más tanques. Bien. Adelanta por la otra oruga. Fuego. Volvemos a casa. Cada vez nuestra flota es más grande. Lo cual está genial. Hemos perdido una nave por aquí. Vaya. Sí que pega duro la tía. Soldados para adentro. ¿Dónde están mis átropos? Eliminadla. Ya. No podemos permitirnos que saquen unidades en el medio de nuestra base. Vamos a desplegar un tanque por aquí. En esta posición al norte. En esta posición elevada. Puede ser muy útil. Y vamos a desplegar otro tanque por aquí. Vale. Nuevas orugas. A por ellas. Disparad. Vale. Empiezan a caer ya bastante rápido. Desplegamos tanque. Vamos a por esta oruga de aquí atrás. Eliminad a ese bicho. Me parece que quiere fiesta. Vale. Y fuego. Nos acercamos al 50%. O no. Vale. Por aquí estamos consiguiendo contenerlos. Vamos a por la oruga que queda. Vamos. Fuego. ¿Una qué? Vale. Vikingos, es vuestro momento. Vamos a desplegar un tanque por aquí. El otro vamos a desplegarlo por aquí atrás. A por ellos. Vamos. Adelante. Neutralizadlos. Las atropos se encargarán de todo lo que descarguen. Vienen cientos de estos bichos. Necesitamos más vikingos. Vamos. Neutralizad a estos bichos. Juego, juego. Dadles con todo. Atropos. Venid por aquí. Vale. Vuelve que rica. Pues de esta vez sí que vamos a utilizar... Cuerpo a tierra. Disparad. Activamos el modo caza y seguimos cazando. Vale. Por aquí. No sé si no lo vi antes o es que simplemente... No sé. No sé cómo no vi ese depósito sin poner. Esa es Kerrigan. Activamos ya esto. Kerrigan ha aguantado. ¿Dónde están los atropos? Son los únicos que son capaces de hacerles frente. O hacerle frente a ella. Fuego. Kerrigan se ha metido bajo tierra. A por ellos, chicos. Vale. Dos nuevos búnkeres. Por aquí. Vamos a reponer el que hemos perdido. Desplegamos el tanque. Hemos perdido este tanque. Vamos a reponerlo también. Un par de Tors. Un tanque. O dos. Todavía hay bichos de estos. Eliminadles. Al ataque. Y vamos a por el bicho ese. Ha aguantado de milagro. Tenemos que eliminarlo. Vale. No pasa nada. Al combate. Vamos, 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 vamos. La tierra. Vamos, neutralizad eso. Modo asalto a todo el mundo. Eliminad las amenazas. Necesitamos nuevos vikingos. Vale, los Tors han llegado. Vamos a por las orugas Nidus rápido. Y nos marchamos. Hay 30.000 orugas de estas. Vamos a por la siguiente. Lo bueno es que tenemos mucha potencia de fuego porque empezamos a tener muchos, muchas atropos. Están atacando nuestro suelo cero. Juego. Vámonos. Volvemos a casa. No quiero bajas. Por aquí. Necesito infantería para llenar los búnkeres. Por aquí se encargan las antimisiles. Las antiaéreas. Desplegamos el tanque. Vamos a poner un antimisiles por aquí. Por si acaso. Y vamos a desplegar nuevos tanques. Por aquí. Todos los... Al modo caza. Todos los vikingos. Y vamos a poner por aquí. Hemos pasado ya del 50% y tenemos... En 20 segundos tendremos una vez más disponible el uso del artefacto. Y por lo pronto seguimos aguantando. Vamos a reclutar nuevas atropos. Y de esta vez sí que vamos a desplegar a las alas del ocaso. Vamos allá. Neutralicemos... Perfecto. Vamos a eliminar estas posiciones. Que no nos viene bien que estén por ahí. Fuego. Desplegamos el tanque. Y cogemos a uno de estos que están desocupados. Eso es malo. Venga. Sacrificamos a las atropos. Pero no podemos permitir que nos vuelvan a reventar media base. Todos aún me vas a dar órdenes. Invisibilidad. Adelante. Vamos, fuego. Oh, Dios. Toda mi flota aérea. Los Thor, que hagan algo. Vale, hemos perdido un tanque y a todas las atropos. Vikingos al suelo. Fuego. Vamos a hacer retroceder las naves de batalla. Vikingos al aire. Por aquí. No, hacia atrás. Mejor. Necesitamos otro puerto estelar. Si queremos mantener el ritmo de producción de unidades, necesitamos otro puerto estelar. Empezamos a tener bastantes vikingos, pero ahora mismo no podemos ir a por las orugas nidus. Lo que tenemos es que tenemos bastantes vikingos para neutralizar si viene un ataque por aire. Una vez más. Hay que aguantar con lo que tenemos ahora mismo disponible. Eso utilizamos a las naves de combate. Son lentas, pero seguramente hagan bien el trabajo. Lo bueno es que aquí sí que teníamos a las atropos preparadas y no han conseguido desplegarla. Vamos a por esta. Cada vez hay más orugas de estas. Venga, neutralizadlos. Vamos a por la orugas ya. Ahora mismo están causando muchísimos estragos porque no tenemos con qué defendernos. Desplegamos esto y enviamos a este para reparar a la gente. Vamos a por la orugas nidus al fondo. Disparad. A todos los bichos estos que pueden disparar hacia el aire, eliminadlos. ¿Y este flanco vamos aguantando o no? Vamos aguantando. Ha caído un búnker. Pero todavía nos quedan bastantes tropas. Vamos a por la siguiente oruga. Las que salen en el medio de mi territorio no me preocupan. Vale. Vamos a por la oruga que ha sobrevivido. Mientras seguimos reuniendo una nueva flota de combate. Cada vez que sale Kerrigan es un problema. A por la oruga. Enviemos a las naves de combate a casa. Átropos. Todos los que pueda reclutar y más. Me hacen falta. En este flanco estamos cayendo. Reparamos este Odín. O este Thor. Y vamos a sacar nuevos. Y Goliat ya que estoy. Vale. Vamos a sacar también infantería de varios tipos. Vamos a empezar por soldados. Y después iremos sacando otro tipo de tropas. Por aquí por el momento estamos aguantando bien. Vamos a derivar las dos naves de combate a este flanco. Por si acaso. Las atropos que tenemos disponibles. Vamos a enviarlas a por la oruga Nidus. Tiene que caer. Me preocupa esto. Así que vamos a intentar atacar desde el norte. Para evitar problemas. Juego. Vámonos. Necesitamos un ejército mucho más grande de esta vez. Vamos a apostar también por médicos. Bien. Vale. Vamos a desplegar a todos los vikingos en tierra. En este flanco. Necesitamos potencia de fuego. Como sea. Vale. Quedaos por ahí. Por ahora. Esa es la reina de espadas. ¿Dónde están mis atropos? A por ella. No podemos utilizar nada más. Tenemos que utilizar todo lo que tengamos ahora mismo. Fuego. No podemos utilizar la nova de energía. Bien. La hemos vencido. Atrás. Vikingos. Al aire. Vienen los dos Thor nuevos. Preparemos este. Y utilicemos a las atropos para defendernos. Necesitamos más atropos. Este flanco parece que estamos aguantando. Vamos a desplegar tanques. Los sicarios de asedio. De hecho voy a desplegar varios tipos de tropas distintas. Estos tanques. Uno para aquí. Y el otro para este flanco. Pues si se acerca un Oruganidus neutralizadla. Ya ha caído. Han caído las dos. Vamos. Volvemos por suerte a tener a nuestras atropos listas para el combate. Neutralizad a todas las amenazas. Desplegamos el tanque. Desplegamos el tanque que hará mucho más daño. Y vamos a por las Orugas. Activamos la invisibilidad. Estamos ya en el 86%. Como mucho puede quedar una tirada de la Reina de Espadas. Una llegada. Un ataque. Neutralicemos a las Orugas. Que dejen de producir unidades. A por el bicho este. Neutralizadlo. Vale. De estas se van a encargar las naves de combate. O la nave de combate. Vale. Han salido dos Orugas por aquí. Neutralicemoslas y marchémonos. Tenemos que ser rápidos y contundentes. Fuego. Vamos a por la otra. Lo que vemos es que cada vez tenemos más atropos. Y por aquí vamos aguantando. Reparamos los Thor. Fuego. Y vamos al sur. A por la que queda. Aunque si era del sur, estamos cascando bien. Vamos, que lleguen las atropos. Vale. Esta no me preocupa. Las que van saliendo por el medio. Bien, bien. Lo estamos consiguiendo. Fuego. Neutralizad la siguiente. Neutralizad al brutalisco. O a los brutaliscos. Bien. Daz apoyo aéreo. Vale, reunámonos con el resto de atropos. Vamos. Necesitamos refuerzos. Vámonos. Ativamos la invisibilidad. Y marchamos al combate. Ahora mismo lo deben estar atacando todo. Seguimos haciendo pasadas constantes con las atropos. Que están siendo la clave de nuestra victoria. Vamos a por la siguiente oruga. Aunque esta parece que estamos consiguiendo la victoria. Reparamos. Detectada oleada siónica de pico 2. Y la reina de espadas ha vuelto. Sí. Ha vuelto. Esto ya ha durado suficiente. Es hora de morir. Vale. Tan pronto esté cerca tenemos que activar la nova de energía. Y darle con todo lo que tengamos. No quedan orugas, nidos en nuestro territorio. Activamos la nova. Y con todo. Ha destruido el tanque. A por ella. Vamos. 98%. 99%. Tenemos oruganidos en la espalda. A por ella. Está ya produciendo bichitos. Vamos. Neutralizarlas. Neutralizarlas a todo lo que haya producido. No. Victoria, todo o nada. Mata 150 CERC con el artefacto en la misión. Unidades enemigas asesinadas 2.789. Una auténtica masacre. Unidades perdidas 93. También hemos sufrido muchas bajas. Minerales recogidos 35.000. Un ejército de 102 unidades. Novas de energía utilizadas 3. Las mínimas imprescindibles para llevarnos la victoria. Unidades asesinadas por Kerrigan 47. Nos hizo un auténtico destrozo. Sin Kerrigan no habrían sido capaces de doblegarnos en ningún momento. De hecho ha sido más del 50% de las unidades que hemos perdido. Las aniquiladas por la propia Kerrigan. Hemos destrozado a 196 CERC con las novas de energía. Y vamos a continuar. CERC con las novas de energía. Sara. ¿Está escuchando eso? Sus órdenes son claras, señor Finley. No las cuestione. Taikus. ¿Qué has hecho? Hice un pacto con el diablo, Yemi Ella muere Yo quedo libre Todos tomamos decisiones Lástima Jane Está bien, te tengo No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.